Un hombre de 23 años fue capturado presuntamente en flagrante en el Parque Uribe Barrio Colombia de la Comuna 1 de Barranca Bermeja por portar un arma de fuego tipo revólver sin los permisos requeridos según informan las autoridades. Esto se da en el barrio Colombia exactamente en el Parque Uribe donde capturaron a un hombre de 23 años por tener en su poder arma de fuego tipo revólver sin el debido permiso de porte o tenencia. Los uniformados se encontraban realizando actividades de registro y control en el barrio Colombia, le hacen una señal de paria a un sujeto sospechoso, inmediatamente prende la audida, atentando contra la integridad de los uniformados, accionando el arma de fuego, generándose un intercambio de disparos donde el delincuente resulta herido. Se le brinda los primeros auxilios y se traslada a un centro asistencial. De acuerdo con la coronel Adriana Paz, el sujeto intentó evadir a los uniformados cuando estos le hicieron una señal de alto. En su intento de fuga, el joven presuntamente disparó contra los agentes, poniendo en riesgo su seguridad. Tras el intercambio de disparos, el hombre resultó herido y fue capturado. Posteriormente le es incautado un arma de fuego tipo revólver en el mismo acto y es capturado por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego y violencia contra servidor público. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías le impuso medidas de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario.